Un fuerte aplauso para Daisy y Ricardo del Castillo. Damas y caballeros, es para mí un honor y privilegio presentarles a la señora Consuelo Montes de Oca y Sam en el baile de madre e hijo. Un fuerte aplauso por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.